Oye Chequecheto estoy triste. ¿Por qué Roblox? ¿Qué es lo que te pasa? Es que estoy solito quiero una neve. Ah, ¿con qué es eso? Creo que te puedo ayudar. ¿De veras de venitas Chequecheto? De hecho el chue nos puede ayudar. Este día es el mejor de todos, porque te daré 15 días de buena suerte. Si comentas uuuh, y si quieres 15 días más, solo suscríbete. Nos vemos la próxima. Ese vato le sabe a todo es perfecto. ¿Crees que quiera ser mi neve? Eso no creo él está con la Fiona, pero su abuela tenía una poción para tener una neve. En serio pues vamos. Pero tengo que ir solo. Ta bueno pa. Oye Chequecheto aún tienes la poción de tu abuela. La que es para conseguir minitas. Esa mera compadre. ¿A poco ya te conseguirás un neve manito? No es para mí, es para el Roblox que anda triste. Ese manito se save medio rarito. Bueno gracias Chequecheto. Mira Roblox ya tengo el gran tamal de la neve. Esto es solo un tamal rosado. No solo es un tamal, es el tamal de la neve, con solo comer el tamal. La primera persona que te vea se enamorará de ti. Hostia pues me lo voy a comer de una, ¿y tú te enamorarás de mí? Yo tengo el antídoto no te preocupes. Se lo come. Hola mijitos ¿qué hacen aquí? No abuela aléjate. Pero Roblox te ves muy bien. Le hizo efecto a la abuela. No quieres que te haga una sopita mijito. Si abuela vamos. Roblox con mi abuela no. Es muy tarde Chequecheto.